¿Quién viene acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué oliva? ¿Qué está aquí oliva? ¿Qué está acá en Cuba? Parece pequeña, a veces no te sobra más, ¿sabes? Sí, vale. No sabía que vio el uniflorida, pero lejos se me ve. Muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Un salto ya está. Muy lejos.